Amigos del Blog de la Lucha, muy buenas tardes, pues miren en compañía de Rey Espectro en la presentación de Rey Espectrito Muy buenas tardes señores, muchas gracias por estos minutos para nuestros amigos del Blog de la Lucha Oh no, gracias a ustedes por haber asistido el día de hoy, de verdad, pues que te digo, hoy me voy muy contento Un día muy feliz, muy gratificante para mí, el hecho de que presentamos a la versión mini, Rey Espectrito Creo que viene haciendo un gran trabajo, una gran labor, y pues la gente ya conoce su trabajo Ya lo conocen y pues ahora lo van a dar revolucionado Claro, Rey Espectrito, vaya, que sorpresa, que honor encarnar este personaje Y que te da en tu carrera esto, si mira, tenemos aquí la máscara que ocupabas anteriormente como Rey Espectro de Ultratumba Perdón, que sientes al ver esta máscara, ahora en esta nueva etapa de tu carrera que está iniciando La verdad, quiero comentarte que me siento muy emocionado, feliz, ya anhelo estar arriba del ring con este nuevo personaje Como Espectrito de Ultratumba hicimos bastantes cosas buenas, pero ahora como Rey Espectrito Vienen cosas mucho mejores, y aquí está Rey Espectro, le agradezco por esta gran oportunidad Por brindarme la confianza de usar este personaje, la verdad, estoy muy agradecido Y me comprometo a dar lo mejor de mí arriba del cuadrilátero Si, vaya, es lo que vemos, con muchas ganas, ya te vemos muy en trompas Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso en esta carrera de Rey Espectrito, ya con Rey Espectro? ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es el próximo desafío? Mira, la verdad, queremos internacionalizar los reyes de la espectromanía Queremos ser más conocidos y que la gente nos siga ubicando así como los reyes de la espectromanía Porque te comento que hay muchos espectros, hay muchos espectritos Pero reyes solamente somos dos Así es, creo que como lo dije anteriormente Todos los espectros le han puesto un granito de arena en su carrera, en su tiempo, en su momento Nosotros lo hicimos con nuestros personajes, él lo hizo con el espectrito, yo lo hice como hijo del espectro Y pero bueno, este es otro tiempo, es tiempo de evolución, tiempo de cosas nuevas Y pues, él también se atrevió a dar el paso porque creo que también es algo que le pesó O sea, el dejar su personaje de muchos años para ahora ser el Rey Espectrito Pero creo que vienen cosas muy buenas porque su trabajo, su desempeño se ve demostrado día con día Sí, aparte, yo creo que la afición ubica y reconoce a cada espectrito que se presenta De igual manera, pues a mí usaban mi imagen, o sea, usaban la imagen de espectrito de ultratumba No sé, estaba programado en cualquier lado Y pues se me hace una falta de respeto que vaya la afición y no sea yo el que me presente Sea otra persona Y pues ya estaba algo cansado con eso y por eso se hizo también el cambio Gracias a Rey Espectro que vio en mí esas ganas de salir adelante De echarle muchas ganas, de ser constante en el gimnasio Y pues la verdad, me comprometo a dar lo mejor de mí Rey Espectro, en algún momento cuando pensaste en compartir el personaje Ya en este caso en una versión mini ¿Habías pensado en alguien más, igual sin decirnos un nombre O alguien más se había presentado contigo para levantar la mano y decir Quiero la oportunidad? La verdad, varios jóvenes se me acercaron a primera oportunidad Pero ponerme en chiquito mucho por la cuestión que te acaba de decir De que iba un espectrito aquí, un espectrito allá Y que muchas veces por eso no nos daban trabajo De igual manera yo, por ejemplo, pedía trabajo para ir a trabajar O sea, a Monterrey, a Saltillo Y yo aquí dice, no, acá tengo un espectro, no, acá tengo un espectro Entonces creo que fue un tema que venimos a dignificar En su momento, lo hicimos en nuestra carrera Con nuestro trabajo, en nuestro desempeño Con la evolución que hemos tenido, como te he dicho Te lo repito nuevamente El darle esa dignificación al personaje Porque es un personaje tan hermoso que teníamos O sea, la verdad, lo respeto Porque es un personaje muy histórico de la lucha libre Y pues ser portador de él Creo que le puse mi granito de arena, mi sello Pues bueno, por X o Y circunstancias Ya no estamos formando parte de ese legado Bueno, vamos a probar nuestra propia historia Nuestro propio legado Y pues bueno, aquí está el imperio espectral En la cuestión legal, vaya Sabemos los problemas, los dimes y diretes Que hubo cuando cambiaste el nombre De hijo del espectro junior a rey espectro En este momento, esa cuestión legal ¿Cómo se encuentra? ¿Ha seguido teniendo problemas? ¿Y qué te representa el hecho de compartir ahora ese nombre? ¿Tendrá alguna implicación legal en ese sentido también? Mira, nunca tuve un problema legal Nunca hubo un problema legal Este... Yo nunca di nada de noticias Porque hasta el día de hoy Vivo agradecido con el señor José Elias Pizeno Por la oportunidad que se me brindó en su momento Lo estimo mucho el señor, de verdad Lo estimo mucho Pero pues bueno Tomó sus decisiones Él habló lo que tenía que hablar Yo sigo guardando silencio Y sigo trabajando Como siempre lo he dicho Nada más si Nunca hubo un tema legal de nada Nada, o sea Simplemente Se hicieron las cosas Creo que la gente Sabe quién es el dueño del nombre La gente sabe toda la historia Así que pues no tengo nada que decir De acuerdo Rey espectro Se ha especulado de Una llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre Quizás en la AAA ¿Qué nos pueden decir al respecto? Vaya ahora inclusive Con la aparición de Rey Espectrito Pues mira Creo que se abren puertas También para él Se abren puertas Vienen cosas buenas Ha habido muchos acercamientos Pero por muchas cuestiones Fue una cosa y por otra Tuve lo de mi lesión Tuve el accidente que me volteé O sea mil cosas que pasaron Este año pasado Pero es un año nuevo Vienen cosas muy buenas Y pues esperamos Y seguimos con la ilusión De que venga algo No sabemos si AAA Consejo Mundial No sabemos todavía Pero estamos ahí con los dos Ahorita que mencionas esa parte Vaya después de Vaya esta mala racha Que podríamos decir Que tuviste con el asalto Del que fuiste víctima Luego el problema de tu accidente ¿Te cambió la percepción de la vida? El tema sobre todo del accidente Fíjate que sí La verdad sí Creo que venía de tener Dos años Que yo lo dije Fueron los mejores años Profesionalmente de mi vida Y de repente Pasa toda esta situación Todo este tipo de cosas Que me golpearon duro Me golpearon muy duro Este de hecho Llegué a pensar Hasta retirarme En la lucha libre O sea Muchísimas cosas Que se vinieron en mi cabeza Entonces me dejaron Un gran aprendizaje Entonces creo que Más que una mala racha Lo veo como Son piedritas Que hay en el camino De la vida Entonces creo que Van a venir muchas más Piedritas y muchas más Entonces nada más es Aprender a hacer una escalerita Para podernos salir De las piedritas Pasar por un lado Quitártelas Nada más no clavarse Con ellas Entonces creo que Es una oportunidad nueva Agradecido con Dios Por ella Y pues aquí estamos Haciendo mucho ruido Y muchas ganas De seguir creciendo Con la espectramanía Rey Espectrito Cuando tú te enteras De estas situaciones Que le pasaron A Rey Espectro ¿Cuál fue tu sentir Vaya siendo allegado a él ¿Qué sentimiento te provocó Que él estuviera Atravesando por estos momentos O atravesara Por esos momentos Tan difíciles? No imagínate Como amistad Este sí sentí Pues mal ¿No? Y de hecho Traté de contactarme Con él Porque ya no tuvimos Comunicación Sí me llegaron Los rumores Que había tenido Un accidente Pero pues la verdad Como amistad Pues te preocupas Ya cuando me volví A poner en contacto Con él Me explicó Todo lo que le había pasado Bueno pues ya Más tranquilo Y este Y pues sí Solamente pues le digo Que pues echarle ganas A la vida Con la fuerza Y ayuda de Dios Claro Bueno nos mencionaba Rey Espectro Que en algún momento Pensó en retirarse De la lucha libre ¿Qué tan difícil fue Retomar físicamente La carrera Después del evento Del accidente? En algún momento Como dices Pensaste retirarte De la lucha libre ¿Qué fue lo que te orilló A decir No señores Aquí sigo? Creo que la parte Más importante Fue mi familia Mi esposa Que siempre anda conmigo Para todas partes Apoyándome Me decía Oye tanto que te ha costado Y ya te quiere rendir ¿Cómo crees? Eres el mejor Y creo que siempre Me ha estado apoyando Ha estado conmigo Constantemente Al lado mío Siempre deseándome Todo el éxito del mundo Es mi mejor aficionada Ahora sí que mi amiga Mi esposa Es todo Entonces creo que Ella es la parte Que más Más este Le debo Que me motivó A decir Vamos a darle para adelante Vamos a seguir Pero antes del accidente La lesión Fue primero la lesión Que tuve Fueron seis meses inactivo Por las cervicales Creo que En mi vida He tenido algo tan doloroso Tan De tanto sufrimiento Porque de verdad Nadie se lo deseo Es una lesión horrible Me recupero Paso un trabajo un mes Me asaltan aquí en Naucalpan Me pasa lo de Eso fue un domingo en la noche Y el viernes Yendo a Ciudad de Acuña Con mi familia en el coche Nos volteamos Tenemos el accidente Llevamos con nuestro chofer Y nos volteamos Tuvimos el accidente Y vuelvo a resentir cervicales Entonces fue algo Fue Algo muy duro De verdad Fue muy duro Pero Te digo Afrontándolo Con ganas Afrontándolo con Con mucho amor Más que nada Porque hay que seguir Creciendo en esto Entonces Tengo mi familia Que tengo que sacar adelante Y pues mi esposa Que me apoya siempre Para esto Dentro de los retos Dentro de Los desafíos Que presentas Dentro de tu carrera Ha habido muchos roces En este caso Con Blue Demon Junior ¿Los podremos ver En algún momento En un duelo Pues vaya Más específico De máscara contra máscara? Tiene miedo Tiene miedo Ya a veces Lo mejor El diamante Ya lo agarró ahí Pues bueno Está bien No, no Claro que sigue Creo que Ese reto sigue vigente La revancha Es todo Siempre Acabo de trabajar Con él El día de ayer En Arena Querétaro Trabajamos Diamante Azul Y yo para Gronda Y Blue Demon Entonces la rivalidad Sigue constante Y latente Entonces Pues si no le da miedo Aquí está mi máscara Siempre se lo he dicho Aunque digan Nunca la va a perder Blue Demon Como ya sabes Que la gente sabe todo Entonces Yo siempre he dicho Que tenemos juventud Tenemos hambre Deseos de gloria Y pues Qué mejor que quitarle Esa máscara a ese señor Claro Por la facción De las joyas laguneras Dicho en palabras Del hijo de Fishman Don DMT Rey Espectro Para qué está Esta facción Vaya Hasta dónde Piensan llegar Qué desafío Tienen de enfrente A quién les gustaría Enfrentarse Pues mira Creo que Más que nada Nosotros somos Una tercia completa La verdad Creo que DMT Es un luchador slow Ahorita Un top Este Hijo de Fishman Está también En su mejor momento Creo que yo estoy En mi mejor momento Es que es una tercia Muy completa Y de verdad Pues enfrentar Al que quiera Al que quiera O sea No tenemos así Alguien específicamente Pero al que quiera Enfrentarnos Ahí estamos presentes Nada más que Por cuestiones de fecha Estamos muy divididos De repente De que Estamos iniciando Con la tercia Pero Queremos darle Mucha fuerza Y vienen cosas buenas Vienen cosas muy buenas Ya nos vamos a platicar Varios temas Que vienen Y vienen cosas grandes Muy bien Vaya Y Rey Espectrito Que te parecería Que en esta facción Hubiera también Una versión mini De DMT Y de El hijo de Fishman Como tomarías tu Vaya Ese desafío De estar con la versión mini De otras dos grandes figuras Imagínate Sería algo Atractivo Para la afición En talla grande Y categoría mini Estaría perfecto Y la verdad Pues por eso Nos preparamos Y somos constantes En el gimnasio Para cualquier tipo De rivalidad Muy bien Rey Espectro Rey Espectrito Les deseamos Las mejores de las suertes Y mucho éxito En su carrera De aquí en adelante Les agradecemos mucho El tiempo que nos brindan Para nuestros amigos Del blog de la lucha Muchas gracias Saludos Muchísimas gracias Gracias